Maximiliano Curcio e imprenta Servicop presentan Hombres, mitos y leyendas, íconos afroamericanos del deporte. La dedicación extrema y la superación constante, puestas en función de perfeccionar el talento innato, implican ese grado de distinción al que acceden los pocos elegidos pertenecientes a la élite de su clase. Dueñas de un poderoso matiz revelador, en este libro cobran pulso, virtud y vida una serie de historias con nombre propio. Y una plétora de luminarias que brillan en nuestro firmamento ilustran las páginas de este libro. Somos testigos de la transformación de ciertos atletas emblema como paradigmas masivos dignos de análisis pormenorizados. Mohamed Ali, Jack Johnson, Bill Russell, Kobe Bryant, Will Chamberlain, Sugar Ray Robinson, Joey Lewis, Magic Johnson, Archie Moore, Oscar Robertson y una plétora de luminarias que brillan en nuestro firmamento ilustran las páginas de este libro. Disponible en formato papel y digital a partir del mes de abril del 2022. Solicitá tu ejemplar en la www.maximilianocurcio.com